3. La reflexología rusa y la psicología soviética Tarde o temprano, apoyándonos en la analogía o identidad de las manifestaciones internas, la ciencia aplicará los datos objetivos obtenidos en nuestro mundo subjetivo y, simultáneamente, aclarará en forma inequívoca nuestra tan misteriosa naturaleza y hará comprender el mecanismo y sentido vital de aquello que más preocupa al hombre, su conciencia y los trastornos de su conciencia. Paolo, 1932 Sumario Iván M. Sechenov Video de formación intelectual Orígenes de la orientación científica de Sechenov Proyecto de una psicología objetiva y científica Influencia histórica de Sechenov Iván P. Paolov Vida y obras El condicionamiento Psicología y fisiología Otras aportaciones de Paolov La reflexología mecanicista de V. M. Visterev Panorama general de la psicología en Rusia Psicología tradicional y tendencias Post-revolucionarias La reactología de Kornilov Los años 30 y 40 La psicología soviética a partir de los años 50 Iván M. Sechenov Vida y formación intelectual Iba a ser un fisiólogo ruso Posterior a Bund Y a Darwin Así como a los primeros representantes del funcionalismo americano Quien dice uno de los pasos más definitivos Hacia el asentamiento de la psicología Como ciencia objetiva y experimental Este fisiólogo Que paradójicamente Iba a convertirse en uno de los padres De la psicología científica No es otro que Iván P. Paolov Su obra científica Resulta difícilmente comprensible Sin el transformo Adaptacionista y trúcido Por Darwin En las ciencias biológicas Pero aún Lo es más Si no se la considera dentro de la gran tradición Fisiológica europea Representada en Rusia por I.M. Sechenov Auténtico padre de la fisiología en este país Y decisivo Para una recta inteligencia de Paolov El padre de la fisiología rusa Iván M. Sechenov 1829-1905 Se tituló en medicina En la universidad de Moscú 1856 Y ya médico Marchó inmediatamente a Berlín Donde estuvo junto al gran fisiólogo Johann Müller Poco antes de que A este Le llegase la muerte Y la capital alemana Pudo aprovecharse también De los conocimientos De electricidad animal De otro gran fisiólogo Bois Reitmon En el periodo 1857-1859 Sechenov Visitó Leipzig y Viena Donde se dedicó Al estudio de los efectos De la intoxicación alcohólica aguda Sobre el organismo En Viena Entró en contacto con Otro de los grandes fisiólogos mundiales Karim Lutwik Aún le quedó tiempo a Sechenov Para estudiar óptica en Heidelberg Con el gran Helpshaus Una vez en posición de Una buena formación fisiológica Sechenov volvió a Rusia Y en concreto A San Petersburgo Era el año 1860 Año en el que comenzaría A explicar fisiología Como asistente No satisfecho con Explicar los avances Fisiológicos De la Europa Occidental Se decidió El mismo A promover La ciencia Fundando Un importante laboratorio Su actividad docente E investigadora Le valió pronto Una gran reputación En los medios Intelectuales rusos En 1862 Sechenov Emprende un nuevo Periplo europeo Se dirige a París Al laboratorio De Claude Bernard El gran fisiólogo francés Cuyos descubrimientos Fueron tan importantes Para el conocimiento Del ambiente interno De los organismos Tras esta distancia Parísina Sechenov llevó a cabo Sus importantes descubrimientos Sobre la inhibición central De la actividad refleja Pero sobre todo Sus investigaciones Le convencen Irreversiblemente De la necesidad De asumir Un enfoque mecanicista Y determinista En la psicología Tras unos años En San Petersburgo Y Odessa Es nombrado Profesor de Fisiología En San Petersburgo De donde pasó A Moscú Aquí peronunció Hasta su retiro Justamente cuatro años Antes de su muerte Figuero uno Karl Ludwig Filósofo Cuyos contactos En Viena Resultaron decisivos Para Sechenov A lo largo de su vida Sechenov Fue una figura Muy controvertida Y muy atacada Por su presunto Materialismo Y determinismo Los filósofos Y los representantes Eclesiales Sechenov vivió En la época zarista No se dejaron En ver En él Un peligro Constante Para la fe La moral Y las costumbres Tradicionales Prueba de esta resistencia Por parte de los Representantes De la ideología Tradicional Es la prohibición Que recayó Sobre la publicación De su libro Más famoso Los reflejos Del cerebro Por imperativos De la censura Tuvo que salir En artículos De revistas Especializadas A lo largo Del año 1863 Finalmente Salió como libro Tres años más tarde Aunque con el título Cambiado Orígenes de la orientación Científica De Sechenov En los tiempos de Sechenov El enfoque alemán Un mecanismo Y un materialismo Muy radicales En sus investigaciones Sobre los nervios Periféricos Y los receptores Y lo mismo Podría decirse De los estudios De Ludwig Sobre el corazón En el laboratorio De Bernhard Reinaba el mismo Ambiente determinista Y la fe En que los procesos Vitales Seguían Unas leyes fijas Susceptibles De ser Determinadas Mediante la investigación A través de Sechenov Estos principios Lograron Abrir ese paso En Rusia Y en su seno El mismo Sechenov Desarrolló Sus propias Formulaciones En realidad Logró confeccionar Un nuevo Concepto De psicología Aún bastante Rudimentario Una psicología Objetiva Que brotaría De estas raíces Fisiología Sensorial Y teoría Evolucionista Asociacionismo De tendencia Materialista Estudio De los reflejos Veamos ahora Más concretamente Las líneas Directrices De la psicología Rudimentaria De Sechenov Proyecto De una psicología Objetiva Y científica Sechenov Conoció Y se interesó Por la nueva Psicología Científica Que surgía En Alemania En los inicios De la segunda mitad Del siglo XIX La estimó Y valoró Pero no piense Que se dejó Fascinar Sigamente Por ello Veía que le faltaba Aún mucho Para alcanzar Un sólido Estatuz Científico Y él pensó Podía hacer Algo Por ello Todo consistía En asentarla Sobre una base Fisiológica Así Intentó Establecer Una psicología Que investigara Los elementos Constitutivos De los procesos Psíquicos Sus formas Combinatorias Y sus mecanismos Subyacentes En 1833 Año en que Bund publica Su primer tomo De la psicología Fisiológica Publica su ensayo Who must investigate The problems Of psychology And how Quien debe investigar Los problemas De la psicología Y como Su respuesta A ambas cuestiones Fue determinante Quien El fisiólogo Como Por el estudio De los reflejos El evolucionismo Biológico De Schenov Se deja sentir También En el ensayo Los animales Deben ser utilizados Como sujetos De investigación Puesto que No existe Una diferencia Esencial Con el hombre Es también Interesante Ver que Schenov Consideró A la estadística Y a las matemáticas Como unos instrumentos Científicamente Válidos Bien El mismo No pudo valerse De ellos Por carecer De un desarrollo Metodológico Suficiente Si nos pidiera Que resumiesemos La actitud De Schenov Lo haríamos Diciendo Que Su psicología Se funda En los siguientes Principios 1 Dentro de su orientación Psicofisiológica Schenov Sostiene que Toda actividad Psíquica Puede reducirse A movimientos Musculares Que por muy elevada Que sea esta actividad Siempre se expresa En manifestaciones Externas Escribe Escribe así Toda la infinita diversidad De las manifestaciones De la actividad Del cerebro Puede ser considerada En última instancia Como un solo fenómeno El del movimiento muscular Que un chico ría A la vista De sus juguetes O que Garibaldi Sonría Al ser perseguido Por su excesivo Patriotismo O que Newton Enuncie Unas leyes universales Y las transcriba Al papel Dondequiera que sea La manifestación final Es Movimiento muscular Ni que decir Tiene que Este principio Formula Una clara opción En favor Del Ya citado Materialismo Dos Toda reacción Del organismo Tanto las Fisiológicas Como las psíquicas Tanto las Inconscientes Como las Conscientes Son actos Reflejos Para Sechenov No hay Pues Actividad Psíquica Que no se refleja Que no sea respuesta A una Estimulación Del medio ambiente Insistimos en toda Es decir Incluimos Hasta el pensamiento Más sutil O la actividad Inteligente Más refinada Conviene que capte bien Este punto Porque es básico Para entender A Pavlov Y en general A toda la psicología Moderna La cual en definitiva Va a tomar de Pavlov Este principio Al hacer que toda Actividad psíquica Es refleja No debe pensar No debe pensar En el acto O respuesta automática Involuntaria Y aislada Que llevamos a cabo Con la pierna Cuando se Nos golpea Adecuadamente La rodilla Ante todo Y sobre todo Lo que debe pensar Es que la conducta humana Es siempre respuesta Y respuesta Al medio ambiente Interno Y externo Que nuestra conducta Depende radicalmente Del medio ambiente Que la estimulan Que la pura Espontaneidad Por tanto Es una quimera Este Y no otro Es el principio Que deja sentado Sechenov Este Y no otro Es el principio Básico que Pavlov Introduce En la psicología Cuando trata Y lo consigue De condicionar Nuestros comportamientos Y conductas A base de manejar Adecuadamente Los estímulos Del medio ambiente Por todo ello Es evidente Que la orientación Reflexológica De que Sechenov Imprime En su psicología Implica al mismo tiempo Un fuerte Ambientalismo Decir que nuestra conducta Es refleja Es decir también Que depende Del medio ambiente Sechenov Acepta explícitamente Que existen diferencias Y peculiaridades Enreizadas En el sistema Nervioso Y que vienen Dadas Con el nacimiento Pero al mismo tiempo Afirma que El 999 Por mil De los contenidos Mentales Dependen De la educación Tres La psicología De Sechenov Es asociacionista Es asociacionista Parte del principio De que la actividad Psíquica Por muy compleja Que sean Puede descomponerse En elementos simples De cuya asociación Ha surgido Ahora bien Recordará que Cuando hablábamos Del asociacionismo Inglés Decíamos que se trataba De un asociacionismo Mental Él es Sechenov Comienzo El siguiente El final de un reflejo Es siempre un movimiento Y un movimiento Va siempre acompañado De sensaciones musculares Influencia histórica De Sechenov Lo primero Que debemos dejar Bien sentado Es que Sechenov No es una figura De primera Tal en el campo De la fisiología Y mucho menos En el de la psicología Sin que pretendamos De este modo De bajar Su importancia Su verdadero lugar En un curso Psicología Le viene dado Por la función Histórica Que le tocó Desempeñar Quizá Si Pavlov No hubiera llegado A ser Lo que en realidad Ha sido El nombre de Sechenov Sería silenciado En las historias De la psicología El mérito histórico De Sechenov Es haber introducido La reflexología En Rusia País En donde Gracias a las investigaciones De Pavlov Y también de Vesterev Alcanzó su punto Álgido Fuera de Rusia Lo cierto es que Su nombre Apenas llegó A conocerse Solo algunos Psicólogos franceses Se hacen eco De él Con sus escritos Y su docencia Sechenov promovió Una psicología Objetiva Que analizara Desde una perspectiva Determinista Y reflexológico Lo que hoy llamamos La conducta Tenga presente Que mientras Sechenov Llevaba a cabo Esta tarea Los psicólogos Occidentales Se ocuparon todavía Del estudio De la conciencia Por medio De la introspección En resumen Sechenov Preparó el camino Para la reflexología De Pavlov Y Vesterev Y para la investigación De la actividad nerviosa Superior La conducta Por los psicólogos Y psicólogos Rusos Iván B. Pavlov Vida y obra Independientemente Del espacio Proporcional Que dediquemos A este tema De la habilidad O brillantez Con que lo desarrollemos De la impresión Que reciban Desde el principio Y de una vez Para todas Debemos dejar Bien sentado Lo siguiente Pavlov Es una figura Señera En la historia De la psicología Uno de los auténticos Padres de la psicología Científica Uno de sus hitos Fundamentales Iván P. Pavlov 1849-1936 Nace En Riazán Hijo De un sacerdote Ortodoxo De origen Campesino Su formación Secundaria La reside En el seminario De su ciudad Natal Donde ya sintió Un vivo interés Por las ciencias Naturales Muy marcadas Por entonces Por el sello De Sechenov Emprende Sus estudios Universitarios En la facultad De ciencias De la Universidad De San S. Teresburgo Cuya atmósfera Se encuentra Cargada Igualmente Por los vientos Sechenovianos Que Sin ningún Género De dudas Dejan su huella En Pavlov La fisiología Animal Será la materia Central De sus estudios Se doctora En medicina Pero no por Propósitos Profesionales Sino Porque de este Modo Podrá acceder A la docencia Universitaria De la fisiología Tras la obtención Del doctorado Se dedica Intensamente A la investigación Y consigue Una beca Para ampliar Su formación En el extranjero Durante 1884 1886 Visita Berlín Y estudia Con Ludwig En Leipzig Y con Gede Hein En Breslau Tras su retorno A San Petersburgo Trabaja En la investigación Sobre la digestión Investigación Que le conducirán A la conquista Del premio Nobel De fisiología En 1904 Así como El descubrimiento De los nervios secretores Del páncreas Por fin En 1890 Es nombrado Profesor de Farmacología En la Academia Médico-militar De San Petersburgo Y un año más tarde Profesor de fisiología Cargo En el que Permaneció Hasta 1924 Fue nombrado Miembro Miembro De la Academia Rusa De Ciencias En 1907 Llegando A ser Poco más tarde Director De su instituto De fisiología Hasta que Le llegó La muerte En el año 1936 Figura 2 Iván Polov Figura fundamental De la psicología Científica Fue a lo largo De su investigación Sobre la digestión Cuando topó Con el problema Del condicionamiento Precisamente Al observar Que sus perros Experimentales Agregaban Saliva Antes de que Se les puso Citar la comida En la boca Y por el simple hecho De oír las pisadas De los ayudantes Del laboratorio Que la acercaban A comienzo El siglo Abandonan Sus trabajos Digestivos Y se decide Al estudio Experimental De esa salivación Desde el punto De vista Fisiológico En 1903 Tiene lugar En Madrid El Congreso Internacional De Medicina A que asiste Paul Lopp Armado De una importante Ponencia La psicología Y la Psicopatología Experimentales Sobre los animales Sería el primer Informe público Sobre el gran tema Paul Loppiano Es decir Sobre los reflejos Condicionados O condicionamiento A partir de aquellas fechas Paul Lopp Ya no Abandonará Este trabajo Hasta el fin De sus días Su labor Será un modelo De control Experimental De método objetivo De manejo Consensudo Y sistemático De todo tipo De variables Quizás sea Este aspecto Metodológico Aplicado Por vez Primera Con este rigor A la conducta A la actividad Nerviosa Superior Por muy simple Que sea la conducta De cerebar El que haya influido Más en la posteridad Ese aspecto Y el esfuerzo Continuo Por perfilar Y modelar Con precisión Una serie De conceptos Refuerzo Extinción Recuperación Espontánea Generalización Discriminación Etcétera Todos Todos Esos Conceptos Que Constituyen El Condicionamiento Y que Considerados En su conjunto Suponen Un legado Teórico Y Metodológico Incomparable Pablo Fue un trabajador Y un escritor Así como Conferenciante Incansable Sin embargo Sus ideas No han quedado Plasmadas En una gran Obra sistemática Para conocerlas Tenemos que acudir A sus conferencias Y a sus artículos Menos mal Que tanto en su vida Como después de su muerte Sus recopilaciones Y antologías No han faltado En ninguna De las lenguas Occidentales Incluido el castellano Ante la variedad De estas recopilaciones Y la diversidad De criterios Con que Han sido confeccionadas Y dada la importancia Transcendental De Paulop En la historia De la psicología Nos hemos decidido A algo que no habíamos Hecho hasta ahora Dar una referencia De las principales Publicaciones De Paulop Y sobre Paulop En lengua castellana Los artículos O conferencias De Paulop Publicados en castellano Los encontrará usted En las siguientes obras Actividad nervioso superior Barcelona 1973 Fisiología y psicología Madrid Madrid 1968 1968 Psicología y psiquiatría Madrid 1967 Sobre la obra de Paulop Puede usted acudir A los siguientes textos H. H. C. C. Iván P. Paulop Y los reflejos Condicionados Madrid 1963 Y.P. Frolob, la actividad cerebral, Buenos Aires, 1972 Y.P. Frolob, cerebro y trabajo, Buenos Aires, 1964 A.Colodrón, la medicina córtico-visceral, Madrid, 1969 Tras esta panorámica de la vida y las obras de Frolob, estamos en condiciones de ofrecerle una breve síntesis de su sistema y de su método, síntesis que, como es fácil comprender, será hecha desde una perspectiva histórica, y que usted habrá de completar con los temas de psicología general dedicados al condicionamiento y al aprendizaje en general. El condicionamiento Cualquier estudiante o aficionado de psicología conoce el hecho básico del que partió el estudio de condicionamiento por Pablo. Un perro se agrega saliva si se le pone comida en la boca. Ahora bien, si antes de presentar la comida o simultáneamente hacemos sonar un timbre y repetimos esta operación varias veces, llegará un momento en el que el simple ruido será capaz de provocar la salivación. Un estímulo al cual era indiferente el organismo en lo que respecta a la respuesta elegida, la salivación, llega a convertirse en un estímulo eficaz por el hecho de haber sido presentado continuamente con el estímulo incondicionado, la comida. Dicho estímulo, el timbre, se ha convertido en un estímulo acondicionado. La salivación segregada ante el timbre se ha convertido en una respuesta acondicionada. En definitiva, un estímulo asociado previamente a la alimentación del animal, igual que el timbre, podríamos haber elegido el acercamiento del ayudante del laboratorio, el color de su bata, el plato de comida o una luz, llega en un momento dado a provocar una respuesta, la salivación. Figura 3. Esquema básico del experimento del condicionamiento clásico de Pablo. Con otras palabras, basado en la experiencia de situaciones anteriores, el perro ha aprendido, ha sido acondicionado, a esperar la comida antes de que la misma esté presente. Ha aprendido, ha sido acondicionado, a emitir respuestas anticipatorias que le preparan a la llegada definitiva de la comida. Estímulos visuales y auditivos, o de otro tipo, se convertirán así en signos de la comida. Y Pablo captó rápidamente que esos signos preparatorios debían desempeñar una función importante en la tarea adaptativa del animal a su medio ambiente. Usted se dirá que en realidad, el hecho de que un perro salive en estas condiciones no es nada nuevo, sino algo tan viejo como la vida misma. En último término, responde a la experiencia universal de hacerse la boca agua. Y tiene usted toda la razón. ¿Qué es, pues, lo nuevo Pavlov? En realidad dos cosas. Uno. Darle al hecho la importancia de vida. Eso significa que Pavlov reconoció con gran profundidad que las respuestas innatas que un organismo trae al mundo. Las que Pavlov denominó incondicionadas, o reflejos incondicionados. Como, por ejemplo, salivar al entrar en contacto la boca con la comida, el retirar la mano cuando nos quemamos, etc. Son insuficientes en la tarea adaptativa de este organismo. Esta tarea exige la adquisición por condicionamiento de otras respuestas a los estímulos cambiantes y nuevos del medio ambiente. Pavlov reconoció al mismo tiempo que la capacidad de adquisición de respuestas condicionadas era mayor cuanto mayor era la complejidad del organismo. Lo cual supone, evidentemente, que el hombre es el organismo con mayor capacidad de condicionamiento, precisamente porque el equipo de respuestas innatas que trae al mundo es el más insuficiente de todos. De este modo, al centrarse en el estudio del condicionamiento, Pavlov abría a la investigación el área más importante de la psicología científica, la del aprendizaje, entendido este en sentido amplio, es decir, como el proceso fundamental a través del cual el organismo humano se equipa de las respuestas necesarias en su adaptación al medio ambiente. Significa también, algo que ya señalamos al hablar de Sechenov, que las respuestas, el comportamiento o conducta de un organismo es incomprensible si no se estudia en relación a su medio. Significa que las respuestas, que las respuestas de un organismo dependen de su medio ambiente. En definitiva, que para controlar las respuestas y el comportamiento de un organismo hay que controlar su medio ambiente. Darle al condicionamiento la importancia debida es lo mismo que reconocer que el comportamiento de los organismo dependen, en su mayor parte, del aprendizaje, y que este aprendizaje depende del medio ambiente. Ni más ni menos, el que un perro se alivie ante una luz depende, justo o no, de que el estímulo luz se aparee con el estímulo comida. Y piense que luz y comida son ambiente, y que controlando este ambiente se controla la conducta. Simplificando algo, el que usted compre o no una lavadora, el que emita esa conducta, depende de qué lavadora le haya sido asociada por quien controla el ambiente, con otros estímulos agradables. 2. Pauloff no se conformó con reconocer o confesar que el condicionamiento es el proceso básico en la compleja tarea de la adaptación de los organismos al medio ambiente. Tan importante, o quizá más, fue el hecho de que se dedicara a su estudio con un método rigurosamente objetivo y experimental, con el mismo rigor objetivo y experimental, con el que se venía dedicando sus estudios fisiológicos sobre la digestión, que le valieron el premio Nobel. 3. Esta opción tuvo una importancia histórica enorme, y que conste que no le fue fácil tomarla, porque cuando Pauloff topó con la salivación condicionada, psíquica, la llamó inicialmente. 4. Se sintió inclinado a interpretar e investigarla en términos introspeccionistas y mentalistas como correspondía a la metodología que, a la sazón, seguía la psicología académica europea. 5. Sin embargo, pronto se dio cuenta Pauloff que, por este camino, no podía llegar a ninguna conclusión o resultado científicamente válido. Quizá sea este lugar oportuno para enterarse que Pauloff estuvo siempre en contra de la psicología introspeccionista de la conciencia, por considerarla poco científica al ver en la introspección un método subjetivo y ascientífico. 6. Sea como fuere, lo cierto es que Pauloff optó por seguir con el mismo método que había cultivado hasta entonces, control absoluto de los estímulos, de su orden y condiciones de presentación, y medición no menos absoluta y rigurosa de las respuestas, de su orden de presentación, de su magnitud, de su desaparición, de su mutua influencia, etc. 7. De este modo, Pauloff testimoniaba la posibilidad real de lo que, a pesar de los esfuerzos de los introspeccionistas, parecía imposible hasta entonces, la psicología como una verdadera ciencia. 8. Los esfuerzos y la habilidad desplegados por Pauloff en orden al mantenimiento del método experimental y objetivo en el estudio del condicionamiento fueron inimaginables. 9. Construcción de unas torres de silencio, sin ventanas y aisladas de todo tipo de ruidos para que se vieran de laboratorios. 10. Periscopios que permitiesen al observador seguir el curso de los experimentos sin alterarlos. 11. Largos periodos de entrenamiento a los perros a fin de que éstos se acostumbrasen al lugar y al ambiente. 11. De cara a la medición de las respuestas, la saliva segregada abría una fístula en la parte posterior de la boca del perro y colocaba un tubo de vidrio entre las glándulas salivares. 12. La saliva segregada se medía minuciosamente. Se llegó incluso a un décimo de gota de saliva. 13. En resumen, los esfuerzos de Pauloff en este sentido son un testimonio inigualable de fidelidad al método científico. 14. En este aspecto, la obra de Pauloff es insuperable. 15. Cuando los conductistas dejen sentado de una vez para todas que el objeto de la psicología no es la conciencia sino la conducta o comportamiento, no tendrá más que girar la cabeza hacia Pauloff. 16. En él encontrarán lo que más requiere un saber para constituirse en ciencia, un método objetivo y experimental, el aplicado al estudio de los reflejos condicionados o condicionamiento. 16. Psicología y fisiología. 17. Uno de los hechos más paradójicos de la historia de la psicología es que haya sido un fisiólogo, uno de sus grandes padres, 17. Porque aunque sea cierto que Pauloff se entregó con un entusiasmo sin límites al estudio de los reflejos condicionados, 18. Los cuales, como hechos comportamentales que son, pertenecen a la psicología, 18. No es menos cierto que siempre lo hizo con unos propósitos y unas intenciones fisiológicas, 18. O si se quiere, neurofisiológicas y psicofisiológicas. 19. A Pauloff, lo que en verdad le interesaba era la investigación del funcionamiento del sistema nervioso central o, 19. Como él mismo decía, de la actividad nerviosa superior. 20. Para Pauloff, el estudio de los reflejos condicionados resultaba ser un excelente medio para acceder al funcionamiento de los hemisferios cerebrales, 20. Y, en concreto, de su corteza, la corteza cerebral. 21. Sabía que los reflejos incondicionados o innatos se asentaban en las estructuras nerviosas subcorticales y que los condicionantes dependían de la corteza cerebral. 22. Y a partir de aquí, emprendió la tarea de llegar al conocimiento de los mecanismos de dicha corteza. 23. A través del conocimiento de las leyes que regían la adquisición y el funcionamiento de los reflejos condicionados, 24. Es decir, en lugar de valerse de los métodos anatómico, químico, de extirpación, electrónicos, etc., 24. Para el estudio de la corteza, en gran parte porque en su tiempo no estaban aún desarrollados, 25. Optó por un camino indirecto de acceso a ella, el de los reflejos. 25. Con otras palabras, Pavlov estudió el funcionamiento de la corteza pero indirectamente, 26. Encontraba las leyes que rigen la formación de los reflejos, 27. Su extinción, su generalización, su discriminación, su recuperación espontánea, etc. 27. Lo cual es algo directamente comportamental y, por tanto, psicológico. 28. Y, a partir de aquí, infería algo que, por consiguiente, no observaba directamente, 29. El modo como funcionaban los hemisferios cerebrales. 29. Consecuentemente, si usted lee a Pavlov, se encontrará sin saberlo con dos tipos de conceptos. 30. Uno de carácter psicológico-comportamental y otro de carácter fisiológico. 31. Entre los primeros se encuentran los ya citados reflejos condicionados, extinción, 31. Recuperación espontánea, generalización, refuerzo, etc. 32. Entre los segundos, excitación, inhibición, inducción, conexión, erradicación, concentración, etc. 33. Entonces, resulta que lo que Pavlov observa directamente 34. Es como un perro adquiere una respuesta condicionada al presentarse en un determinado orden de los estímulos correspondientes. 35. Al hacer esto, Pavlov se mueve en un terreno estrictamente conductual o comportamental. 36. Sin embargo, él no se conforma con observar la adquisición de los reflejos. 37. Quiere ir más allá. 38. Quiere saber los mecanismos que rigen el funcionamiento de la corteza cerebral. 38. Y en lugar de observarlos directamente, lo que hace es inferir, a partir del modo como se forman las respuestas condicionadas, 39. El modo como funciona la corteza. 39. En este caso concreto, Pavlov dirá, 40. La creación de los reflejos condicionados supone que en la corteza no solo se dan mecanismos de conducción, sino también de conexión. 40. Ahora bien, fíjese que al mencionar la conexión ya se mueve a otro nivel, el que más le interesa a él, el nivel psicofisiológico. 41. Algo parecido podríamos decir de los otros conceptos citados. 41. Por ejemplo, observa cómo y en qué condiciones se extingue una respuesta condicionada adquirida. 42. Es el plano comportamental o conductual que atañe a la psicología. 42. A partir de aquí, Pavlov infiere que en la corteza ha tenido que desarrollarse un proceso de inhibición. 43. Nos encontramos ya en el plano psicofisiológico. 43. Lo paradójico es que Pavlov es un autor superado en el nivel que verdaderamente le interesaba, el psicofisiológico. 44. Y lo están, porque hoy los científicos disponen de unos métodos de observación directa de la corteza mucho más exactos y objetivos que las interferencias paulovianas. 44. El hecho de que la psicofisiología cuente hoy con unos métodos de observación directa muy depurados, químicos, extirpatorios, electrónicos, etc., 45. Y que no tienen que apoyarse exclusivamente en el análisis de la conducta, como ocurre en el caso Pavlov, 45. Se refleja, por otra parte, en que la psicofisiología sea una rama de la ciencia con su propia autonomía. 45. Sin embargo, en lo que Pavlov es realmente un hito histórico, y en ese sentido posee un valor permanente, 46. Y esto tanto por haber sido el creador de un método experimental y objetivo sin parangón para el estudio del comportamiento, 47. Como por haber abierto de un modo sistemático y teórico el camino al estudio del campo básico del aprendizaje, 47. El cual es a su vez el proceso fundamental de la psicología. 48. Nos referimos, claro está, al condicionamiento. 49. Es evidente que por exigencias de espacio, nos hemos visto obligados a insistir en los aspectos de la obra de Pavlov, 50. De mayor relevancia para la historia de la psicología, y a prescindir de otros, quizá menos relevantes al respecto, 50. Pero no por eso carentes de indudable importancia. Nos haremos brevemente eco de los mismos. 49. Otras aportaciones de Pavlov 50. La investigación de los analizadores. 51. Mecanismo nervioso que comienza en el aparato sensorial receptor externo y acaba en el cerebro. 51. Por parte de Pavlov, supone un importante avance en el conocimiento de la composición de los hemisferios cerebrales. 52. Según Pavlov, la corteza cerebral no es más que un conjunto de analizadores que nos informan sobre el mundo ambiente exterior. 53. Analizadores oculares, auditivos, etc. y el interior. 54. La importancia que dio Pavlov a la zona cortical encargada de analizar el mundo interior del organismo, 55. Ha posibilitado el desarrollo de la escuela rusa de Pichov, 55. La cual ha supuesto grandes avances en la medicina psicosomática, más estrictamente córtico-visceral. 55. Los estudios sobre los reflejos condicionados facilitaron el estudio experimental de fenómenos tales como el sueño y la hipnosis. 55. No se le escaparon a Pavlov los aspectos más aplicados de la ciencia. 56. Prueba de ello es la importancia y el tiempo que dedicó al estudio de la psicopatología, 56. Valiéndose igualmente de sus perros. 56. Valiéndose también de condicionamiento, en condiciones de presentación de estímulos especiales. 57. Llegó a una comprensión muy exacta de los procesos fisiológicos de muchos síntomas 57. Y manifestaciones propias de las neurosis y de la psicosis. 58. Hoy día, existe toda una escuela psicopatológica que basa sus teorías y métodos en el condicionamiento. 58. A pesar de que Pavlov llevó a cabo toda su experimentación con perros y la aplicó a los organismos humanos, 59. No por eso cayó en el simplismo de reducir el hombre a la categoría de perro, 60. Cosa que por lo demás han insinuado algunos de sus críticos. 59. Paulov insistió continua y repetidamente en la característica que separa el reino animal del humano, 60. El lenguaje, o como él mismo lo llamaba, el segundo sistema de señales. 60. Es cierto que a pesar de su insistencia, Paulov no pudo realizar un programa serio de investigación sobre el lenguaje. 61. Sin embargo, a partir de las perspectivas paulovianas, los psicólogos rusos han estudiado, 61. Y siguen estudiando muy profundamente toda esta problemática valiéndose del método y la teoría implicados en el condicionamiento. 62. En resumen, Iván Sachenov contribuyó, junto con los primeros funcionalistas americanos, 63. Al dar a la psicología, naturaleza de ciencia objetiva y experimental. 63. Su mayor descubrimiento los hizo sobre la inhibición central de la actividad refleja y su obra apareció en revistas antes de ser publicada como obra. 64. Su doctrina fue muy controvertida por su presunto materialismo y determinismo. 65. Fue el introductor del determinismo en Rusia y su psicofisiología. 66. Se funda en que toda actividad puede reducirse a movimientos musculares y en que toda reacción del organismo, fisiológica, psíquica, consciente o inconsciente, es un acto de reflejo. 66. Para Sachenov, nuestra conducta depende radicalmente del medio ambiente, que la estimula, 67. La psicología de Sachenov es asociacionista, con un asociacionismo reflexológico, es decir, que reflejo es elemento básico del que surge el asociacionismo. 67. La misión de Sachenov fue esencialmente histórica, ya que preparó el camino a la reflexología de Paulov y Peshterev, facilitando la investigación de la conducta por los psicólogos y psicofisiólogos rusos. 68. Iman Paulov es un hito importante en la historia de la psicología científica. 69. Se planteó el problema del consignamiento a raíz de sus investigaciones sobre la digestión, al observar la salivación de los perros. 69. Su primer informe sobre psicología y psicopatología experimentales sobre los animales lo presentó en Madrid en 1903. 69. La característica principal de sus trabajos son el rigor y la objetividad, junto con el manejo sistemático de todo tipo de variables. 69. Tras largos trabajos, Paulov concluyó que los reflejos incondicionados son insuficientes para la adaptación del organismo al medio, 69. Por lo que necesitan otras respuestas adquiridas por el condicionamiento. 70. Estableció además que la capacidad de adquisición de respuestas condicionadas es mayor cuanto más complejo es el organismo. 71. Al centrarse en el tema de los condicionamientos, abre Paulov el área más importante de la psicología, es decir, el área del aprendizaje. 71. El aprendizaje supone que el comportamiento del organismo depende del medio ambiente, y para controlar el comportamiento es necesario controlar el medio. 72. Paulov rechazó el método introspeccionista de la conciencia, por considerarlo poco científico, y optó por el control absoluto de los estímulos, y la medición rigurosa de las respuestas, de lo que son buena muestra en sus experimentos, en los que llegó a medir salivaciones de un décimo de gota de saliva. 73. El estudio de los reflejos no fue una meta para Paulov, sino un medio de investigación fisiológica sobre el funcionamiento de la corteza cerebral. 74. Fue ante todo, un fisiólogo. 75. Realizó trabajos importantísimos en la investigación de los analizadores, o mecanismos nerviosos entre el aparato sensorial y el cerebro, 75. Que tanto han contribuido al desarrollo de la medicina psicosomática. 75. Llegó a considerable altura en el estudio de procesos fisiológicos de síntomas propios de la neurosis y la psicosis, y se interesó por el lenguaje, aunque no llegó a investigar seriamente sobre el mismo. 76. Reflexología mecanismista de M. Vesterep Aunque un poco ensombrecida por la figura de Paulov, no carece de relieve histórico en la obra del psicólogo ruso, contemporáneo de aquel V. M. Vesterep, 1857-1927. 77. En cualquier caso, su enfoque de la psicología ayudó mucho a que el reflejo condicionado se constituyese en el elemento central y básico de la psicología, 78. Sobre todo debido al influjo que la reflexología de Vesterep iba a ejercer sobre el naciente conductismo americano, especialmente sobre Watson. 78. Por otra parte, no es necesario insistir en que la obra de Vesterep parte de unas raíces similares a las de Paulov, es decir, la fisiología de Zetschenov, y el espíritu materialista y reflexológico derivado de ella. 79. Sin embargo, a pesar de estos rasgos comunes, hay una diferencia que marca claramente la separación entre los sistemas de Paulov y de Vesterep. 80. Los propósitos de Paulov fueron siempre fundamentalmente psicofisiológicos y neurales, mientras los de Vesterep fueron antitodos psicológicos y conductuales, aunque su sistema fuera materialista y mecanicista. 80. Vesterep obtuvo el título médico en 1881, y tras publicar en 1882 las corrientes nerviosas en el cerebro y el medio del espinal, 80. Dos años más tarde, viajó a Europa occidental a visitar al psiquiatra Charcot y al fisiólogo Bois Raymond. 80. No menos importante es el tiempo transcurrido, 1885-1886, en Leipzig, con Bund, el cual influyó considerablemente en el psicólogo ruso. 80. Encontrándose precisamente en Leipzig, recibió el nombramiento de profesor de psiquiatría de la Universidad de Kazan. 80. Allí estableció el primer laboratorio ruso de psicofisiología y una clínica psiquiátrica. 80. En 1893 empieza a desempeñar su tarea docente e investigadora en San Petersburgo, 80. Donde organiza un segundo laboratorio y funda una revista de psiquiatría, neuropatología y psicología experimental. 80. Sería la primera revista de su país que llevasen su título y los términos psicología experimental. 80. Debemos decir que, en sentido estricto, Bechtarev fue el pionero de la psicología experimental en Rusia. 80. Trajo la psicología buntiana a este país, aunque pronto empezase a socavar sus principios por considerarla poco objetiva y científica. 80. Consecuentemente, pronto desechó de sus programas todo lo que supiese a introspección. 80. En su lugar, presentó el reflejo asociativo, que es lo mismo que lo que Pavlov llama reflejo condicionado. 80. Como el factor básico, fundamental de lo que él creía, tendría que ser una psicología objetiva. 80. A diferencia de Pavlov, quien trabajó sobre todo con las glándulas salivares, 80. Bechtarev aportó gran abundancia de experimentos a fin de presentar el llamado por el reflejo asociativo. 80. Estos experimentos se desenvolvían en un gran número de áreas, especialmente en el área motora. 80. Precisamente por esto, Watson y los conductistas se fijaron en un principio más en Bechtarev que en Pavlov, 80. Ya que a aquellos les preocupaba más el aspecto motor muscular que el glandular. 80. Un experimento típico de Bechtarev consistía en administrar una carga eléctrica en la piel. 80. Es claro que dicho estímulo provocará una respuesta negativa de defensa. 80. Pues bien, si simultáneamente al estímulo eléctrico se presenta un estímulo neutro, 80. Llegará un momento en que el estímulo neutro provocará por sí mismo la respuesta defensiva de retirar la parte del organismo afectada, 80. Inicialmente por el estímulo eléctrico. 80. Como usted mismo puede constatar, se trata de los reflejos condicionados de Pavlov, 80. Si bien aplicados a otros ámbitos o áreas. 80. Lo que distingue a Bechtarev es su afán especulativo y sus intentos continuados por crear todo un sistema psicológico, la llamada psicología objetiva, verdaderamente materialista, no solo en el sentido de evitar todo tipo de interpretación subjetivista e introspeccionista, sino además en el de afrontar la debatida cuestión de las relaciones de alma y cuerpo de un modo absolutamente radical, cosa que por lo demás nunca hizo Pavlov. 80. La solución que le dio al problema, que más que psicológico, no olvide que es filosófico y especulativo, fue de tipo monista-materialista, reduciendo todo lo que fuese manifestación psíquica a un simple proceso de la energía física, único tipo de realidad, última aceptado por Bechtarev. 80. Materia y cuerpo, psiquismo y alma son para él, en último término, manifestaciones de una misma energía física de carácter mecánico. 80. Panorama general de la psicología en Rusia Psicología tradicional y tendencias post-revolucionarias Al mismo tiempo que Pavlov y Bechtarev, cada uno desde su propia perspectiva, cultivaban una psicología objetiva basada en los reflejos. No faltaban en Rusia, algunos psicólogos fieles a la línea imperante en el resto de la psicología continental, y no hubiera otra que la de Bund. Puestos a citar algunos nombres, mencionaríamos a Nechaev, Spielrein, Usnadne, y sobre todo a K.I. Chalpanov, 1862-1936, máximo componente de la psicología de Bund y Titchener, a quienes visitó en Alemania y Estados Unidos respectivamente. Poblí contextos de psicología experimental y fundó una revista psicológica. No obstante, la orientación de Chalpanov no estaba exente de un cieno sello filosófico tradicional. En general, puede decirse que la psicología más o menos tradicional, con sus tiendas experimentalistas buntianos, se desarrollaba sobre todo en las universidades, mientras la psicología experimental práctica y aplicada lo hacía en las clínicas psiquiátricas, de un Bechterep, de un Korsokov o un Rosolimo. Esta situación no tardó en desembocar en un importante conflicto. Chalpanov y otros defendían los laboratorios universitarios y trataban de coartar la psicología práctica desarrollada en los laboratorios psiquiátricos. Los psiquiatras, con Korsokov a la cabeza, resaltaban sus logros experimentales y se negaban a aceptar aquella coartación por el simple hecho de que sus laboratorios no estuviesen adscritos a las facultades de filosofía. En realidad, lo que estaba en cuestión era el destino de la psicología como ciencia natural. La psicología propugnada por Chalpanov y sus colegas, a pesar de su enfoque buntiano, seguía encuadrada dentro de los sistemas filosóficos. Sus oponentes, por el contrario, de formación médica y naturalista, representaban una concepción de la psicología como auténtica ciencia natural. La verdad es que la discusión quedó zanjada en 1927 con la revolución, pero no es muy cierto que la mayor talla científica de Bechterev, Korsakov, Lasursky, etc., todos ellos excelentes científicos naturales, contribuyó en gran medida al establecimiento de la psicología como ciencia natural en Rusia ya antes de 1917. Tras la revolución, Rusia conoció, valga la redundancia, una auténtica revolución ideológica, se condenó todo tipo de idealismo y se creó una ideología materialista. Todo ello trajo consigo una larga discusión acerca del alcance de la filosofía marxista para la psicología, que acabó con el proyecto de una nueva psicología marxista a cabo de algunos psicólogos rusos que intentaban acomodar su pensamiento al introducido por la revolución. Aún intentó Chalpanop salvar la psicología tradicional puntiana, arguyendo que no era incompatible con los principios del materialismo dialéctico. Sin embargo, sus intentos fueron infructuosos y su psicología fue denunciada como idealista y como metafísica. Fue un momento que por su parte aprovechó Bechterev para atacar una vez más a dicha psicología e intentar sustituirla por su reflexología mecanicista. Entre tanto, Paolo, menos ideológico y militante, seguía fiel a sus investigaciones, sin excesivas preocupaciones por agradar a los ideólogos revolucionarios, quienes no mostraban excesiva confianza en él. A pesar de todo, no hay que creer que las cosas quedaron en un principio excesivamente claras. Se sabía, desde luego, que la nueva psicología tenía que estar de acuerdo con el materialismo dialéctico, pero poco más. No era fácil trazar una concepción de la psicología en este sentido. Por entonces, lo único que quedó bien aceptado es que la psicología debía reemplazar el estudio de la conciencia por la investigación materialista del comportamiento, lo cual, dentro de todo el contexto ruso que ya conocemos y que parte de Sechenov, suponía, al mismo tiempo, la desaparición de fronteras entre psicología y psicofisiología. La reactología de Kornilov El primer sistema formal de la psicología dialéctico-materialista fue representado a lo largo de los años 20 por Constantín N. Kornilov 1839-1957 psicólogo experimental y teórico que trató de acabar definitivamente con la psicología de Chalpanok y con la reflexología de Bechterev. Bechterev llamó a su sistema reactología ya que, tras afirmar que el marxismo no reducía los procesos psíquicos a la fisiología, sino que consideraba la conciencia y la psicología como propiedad de la materia más organizada, presentó una psicología como estudio y teoría de las reacciones del psiquismo al mundo material. Partiendo de la interacción del individuo con su ambiente, la psicología debería investigar la conducta del organismo concreto en sus condiciones sociales concretas. Más que como ciencia natural, era vista como ciencia social. Sin descuidar el aspecto fisiológico de las reacciones, consideraba también el contenido subjetivo de las mismas y el comportamiento voluntario. Kornilov finalmente sostenía que las reacciones están determinadas biológicamente en su forma, pero que su contenido es social y económico, así como que el hombre es una función de la clase económica. En gran parte del panorama de la psicología rusa de los años 20 está dominado por la obra de Kornilov, entre cuyos discípulos estuvieron Leo Vygotsky 1926-1934 y Alexander R. Luria 1902 y adelante. El primero famoso por su trabajo sobre lenguaje y pensamiento y el segundo quizá el psicólogo subjetivo más importante de nuestros días y autor de importantísimos libros sobre neuropsicología. No obstante, no crea que durante este periodo la psicología rusa evoluciona aisladamente la psicología occidental y en concreto el joven conductismo americano se deja sentir claramente en el énfasis dado a la psicología aplicada tanto industrial como educativa. La tendencia conductista se notó igualmente en el establecimiento de la pedología una ciencia de crecimiento de niño que integra los descubrimientos y técnicas de la psicología médica de la pedagogía de la fisiología y de la sociología infantil. Los citados Vygotsky y Lurian además de Leontiev 1963 en adelante trabajaron en esta área y sus obras sobre el desarrollo cultural del niño fueron citadas más tarde como las tendencias progresivas en la psicología soviética de los años 20. por su parte el mismo Cornelov a pesar de su espíritu teórico favoreció mucho la psicología industrial y la educativa. La reactología tuvo una vida corta. En 1931 y de acuerdo con unas recientes publicaciones de Lenin fue declarada no dialéctica e insuficientemente marxista leninista. La razón fundamental que se alegaba era que el hombre es algo más que un ser que reacciona es un ser activo que su conciencia juega un papel decisivo en la transformación de sí mismo y de su entorno. Aquella declaración iba a suponer un nuevo viraje esta vez más controlada por el Partido Comunista cuya acción no había sido fixiante hasta entonces. Los años 30 y 40 La teoría de Lenin expuesta en 1929 y 1930 sobre la vida psíquica como reflejo de la realidad tuvo un influjo decisivo en el desarrollo posterior de la psicología rusa. Aunque estimuló el estudio de la sensación y de la percepción y, en general, el del tema de la conciencia, el hecho es que a partir de entonces, el Partido Comunista dificultó en gran manera el desarrollo de la psicología. El rechazo de la reactología y del conductismo no son más que una muestra de esa actitud. Lo único que preocupaba era la sovietización de la psicología y su instrumentalización al servicio de la sovietización. Así, en el área industrial, todo el esfuerzo se concentró de acuerdo con las directrices económicas en el entrenamiento de los trabajadores de cara a aumentar su rendimiento. En la educacional, una cosa interesaba sobre todas, la creación de ciudadanos soviéticos. Al inicio de los 40, la guerra mundial, los intereses fueron sobre todo militares. Por lo demás, no piense usted que la instrumentalización ideológica y política de la ciencia es exclusivo de Rusia. Investigación sobre la vista y el oído, entrenamiento de aviadores, etc. También se cultivó la terapia por el trabajo, las tareas de rehabilitación. Durante estos años, la figura relevante fue S.L. Rubinstein, 1889-1960, cuyos textos fueron los corrientes hasta 1947. Sus esfuerzos teóricos se dirigieron al logro de la síntesis de la teoría de la conciencia como reflejo de la realidad junto con la marxista y de la conciencia como manifestación de las formas elevadas de la materia. Paulatinamente, tras la terminación del conflicto bélico mundial, fue surgiendo un deseo generalizado entre los psicólogos de infundir una nueva vida a su ciencia. Este deseo se expresó en los ataques a la psicología de Rubinstein, la cual se estimaba demasiado occidentalizada, demasiado sofisticada para las masas y demasiado abstracta para el estudio concreto de los ciudadanos rusos en la escuela y en el trabajo. La psicología soviética a partir de los 50. Los nuevos aires deseados iban a proceder de Pavlov. La vuelta de Pavlov es quizás la característica más importante de la psicología soviética en peporaña. Una vez que tras el fin de la guerra, estaría ordenada la reorganización de la ciencia y de la cultura en todo el país, la academia soviética de ciencias médicas reunidas conjuntamente el 28 de junio al 4 de julio de 1950, señalaron la pauta a seguir. La fisiología, la psicología y la medicina debían reconstruirse siguiendo las líneas señaladas por Pavlov. Esto supuso al mismo tiempo la adición de Pavlov a la lista de las grandes autoridades Marx, Engels y Lenin, con cuyas teorías fueron interrelacionadas y correlacionadas las del mismo Pavlov. No hay que negar que la vuelta a Pavlov ha supuesto una verdadera revitalización de la psicología en la Unión Soviética y aún más de su psicofisiología. Los rusos ocupan hoy un lugar importante en áreas tales como neurología del aprendizaje, actividad nervioso superior, lenguaje, psicopatología, interacción sensorial, etc. En este sentido, el esfuerzo realizado en los últimos 25 años ha sido notable. Las revistas especializadas rusas presentan progresos continuos y los psicólogos soviéticos siempre tienen algo que decir en los grandes congresos. Finalmente, si tuviésemos que indicar los grandes principios de la psicología soviética contemporánea, señalaríamos los siguientes. Comprensión de los fenómenos psíquicos como procesos cerebrales, determinación de los procesos mentales por la interacción de la actividad nerviosa superior y el ambiente exterior, la conciencia como reflexión subjetiva de la realidad objetiva o externa, la conciencia del hombre constituye una unidad con su actividad. La conciencia humana se ha desarrollado en el proceso histórico del desarrollo social humano. La psicología, puesto que teoría y praxis no pueden separarse, debe contribuir a la constitución del Estado socialista a través de la educación, de la mejora de las condiciones de trabajo y producción y de la protección de la salud ciudadana. En resumen, Vladimir Becherev, contemporáneo de Pavlov, parte como este de la fisiología de Sechenov, influyó notablemente en el conductismo americano, especialmente a través de Watson. Mientras Pavlov fue sobre todo un fisiólogo, Becherev fue un psicólogo que se interesó por la conducta y el pionero de la psicología experimental en Rusia, donde difundió las doctrinas de Bund, que luego rechazó por considerarlas poco científicas. Consideró como factor básico de una psicología científica el reflejo asociativo, que es lo mismo que el reflejo condicionado de Pavlov. Sus trabajos en el área motora atrajeron la detención de los conductistas americanos. Becherev se distingue sobre todo por su afán especulativo, y sus incesantes intentos por crear una psicología objetiva le llevaron a replantearse la cuestión cuerpo-alma y su relación que resolvió reduciendo a simple proceso de energía física toda manifestación psíquica. La psicología tradicional en la línea de Bund fue cultivada por hombres insignes contemporáneos de Pavlov y Becherev, cuyo máximo representante es Chelpanov, cuyos trabajos tienen un sello filosófico tradicional. La psicología tradicional se desarrollaba sobre todo en las universidades rusas, mientras la experimental, práctica y aplicada lo era en clínicas psiquiátricas, llegando a plantearse serios conflictos entre ambas escuelas. Para 1917, hombres como Becherev, Korsakov y Lazursky habían logrado el establecimiento de psicología como ciencia natural. Tras la revolución se creó una psicología materialista y luego de muchas discusiones una psicología marxista, siendo denunciada la psicología Chelpanov por idealista y metafísica. Polov, más científico, seguía mientras tanto sus investigaciones sin preocuparse de agradar a los ideólogos revolucionarios. Kornilov trata en la década de los 20 de acabar con la psicología de Chelpanov y con la reflexología de Becherev mediante su reptología o estudios de las reacciones del psiquismo al mundo material. Sostenía que las reacciones están determinadas biológicamente en su forma pero su contenido social y económico. De sus discípulos destaca Leo Vygotsky por su trabajo sobre el lenguaje y el pensamiento y también Alexander R. Luria autor de importantísimos libros sobre neuropsicología. Ambos trabajaron en el área de la pedología y su maestro favoreció el desarrollo de la psicología industrial y educativa. En 1931 la reastología fue declarada insuficientemente marxista a raíz de unas publicaciones de Lenin. Al tratar de instrumentalizar la psicología el partido comunista dificultó su desarrollo. La figura señera en los años 40 fue S. L. Rubinstein que se esforzó lograr la síntesis de la teoría de la conciencia como reflejo de la realidad y la conciencia como manifestación de formas elevadas de la materia. Su intento se consideró como occidentalista sofisticado y no apto para el ciudadano ruso en la escuela y en el trabajo. Hacia 1950 se inicia la revitalización de la psicología con la vuelta a Paul Lopp que fue incluido en la lista de autoridades junto a Marx, Engel, Lenin, etc. Son importantes los trabajos llevados a cabo en la Unión Soviética sobre neuropsicología del aprendizaje, actividad nerviosa superior, lenguaje, psicopatología, interacción sensorial, etc. De los logros obtenidos se hacen eco las revistas especializadas del mundo entero.